¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cambian las temperaturas en Castilla y León. Ya hoy han subido las mínimas, también lo van a hacer las máximas y también van a quedar algunas precipitaciones en el norte, pero que van a ir claramente a menos. En general nos espera un fin de semana de mucho sol y de calor. Vamos a ver la evolución precisamente de las temperaturas en tres provincias, una en el este, otra en el centro, una en el oeste, otra en el centro y otra en la parte más oriental. Ayer no subimos de 14, 15, 16 grados en ningún punto. Hoy el ascenso ha sido ya importante, 5 o 6 grados por encima de los 20 en prácticamente toda Castilla y León. Mañana vuelven a subir y el domingo y el lunes tocan techo con temperaturas de casi 30 grados en muchas zonas. Además nos van a dejar salir a hacer deporte, así que mucha precaución porque el índice ultravioleta también va a ser muy alto, por lo tanto no estamos acostumbrados. Tomen precauciones si salen a la calle a hacer deporte porque vamos a tener, como decíamos, mucho sol y mucho calor. Todavía en el mapa de superficie vemos esos frentes que rozan el extremo norte de la península y nos dejan algunas lluvias con algunas manchas azules en Castilla y León. Además líneas y subáricas juntas todavía que nos muestran fuerte viento, pero a partir de mañana ya el anticiclón va a ir haciéndose paso, abriéndose paso desde el sur y nos va a dejar ambiente más estable de cara a las próximas jornadas. Además vamos a ver también todo esto en forma de símbolos que es como mejor lo entendemos y es que esta tarde en Castilla y León todavía van a quedar algunas nubes y algunas lluvias en Sanabria, puntos del extremo norte en la ibérica y también pueden desarrollarse unas nubes de evolución como estos días en puntos del sistema central, por ejemplo en la Sierra de Béjar, pero en general si dejan algunas lluvias serían meramente anecdóticas. En el resto hemos amanecido con algunas nieblas por la mañana, pero se van a ir levantando rápidamente, se han ido levantando y ya no quedan esas nieblas porque por la tarde va a soplar el viento del oeste, ha ido levantando esas nieblas y vamos a tener cielos bastante despejados con algunos intervalos de nubes, pero en todas estas zonas ya no esperamos lluvias de cara a esta tarde. El ascenso de las temperaturas va a ser importante ya por encima de los 20 grados en prácticamente toda la comunidad. Para mañana esperamos a nivel nacional todavía que se note esos frentes en el extremo norte, en Galicia, en el Cantábrico y en Pirineos, donde todavía se puede escapar alguna gota, pero esas precipitaciones cada vez van claramente a menos. En el resto mucho sol con algunas nieblas matinales nuevamente en Castilla y León o en puntos de Extremadura, incluso la parte más oriental de Castilla-La Mancha, pero en el resto sol y calor, las temperaturas vuelven a subir, ya lo han hecho hoy y esperamos que superen los 30 grados en algunos puntos ya del Mediterráneo y también en Andalucía. Mucha precaución en esas zonas porque el domingo y el lunes se espera que incluso superen los 35 o 36 grados, por tanto temperaturas muy elevadas, más típicas de verano que de primavera, justo además es cuando nos dejan salir a hacer deporte, así que mucha precaución. Vamos con el pronóstico para nuestra comunidad para mañana, esperamos todavía algunas nubes en puntos del extremo norte, pueden dejar escapar alguna gota en zonas de montaña, pero muy poca cosa en el resto sol por la mañana, eso sí, algunos intervalos de nubes bajas que van a dejar algunas nieblas en puntos sobre todo de la meseta, pero rápidamente por la tarde ya al mediodía se van a deshacer porque se va a empezar a levantar viento del oeste, aunque eso sí, no va a ser tan intenso como estos días, ya hoy, ayer sobre todo, hoy antes de ayer tuvimos rachas que superaron los 90 o los 100 kilómetros por hora, por lo tanto sol, ascenso de las temperaturas con esas mínimas que no bajan de los 10-12 grados en muchos puntos y con las máximas que ya rondan esos 23, 24, incluso 25 grados. En León mañana esperamos algunas nieblas matinales, se levantan rápidamente, después va a ser un día que vamos a tener algunos intervalos de nubes en puntos de la meseta y día un poquito más gris en zonas del norte, pero eso sí, ya prácticamente sin lluvias, si caen serían solo en puntos de picos de Europa, poca cosa y temperaturas que suben incluso un poco más. En Zamora también tendremos algunas nubes, sobre todo en el oeste, con algunas nieblas matinales que rápidamente se levantan, ya no tenemos lluvias y vemos como las temperaturas siguen subiendo, alcanzamos máximas de 24 grados en la capital del Duero. En Salamanca tendremos algunas nubes medias y altas, poca cosa, en general cielos despejados con algunas nieblas matinales, allí todavía suben más los termómetros, uno o dos grados con respecto a los de hoy, incluso llegamos a esos 24 grados, se quedan un poquito más cortas esas temperaturas en zonas de montaña, donde como mucho alcanzarán los 21. En Ávila, mañana, en Palencia, perdón, mañana tendremos también algunos intervalos de nubes, sobre todo en el norte, son los restos de la cola de ese frente que está desgastado, ya no deja lluvias, algunas nieblas a primeras horas en el sur y vemos como las temperaturas máximas superan ya los 20 grados, incluso alcanzan 23 en puntos del sur. Vemos como también en Valladolid amanecemos con algunas nieblas, se levantan rápidamente y por la tarde cielos bastante despejados, mucho sol y calor, temperaturas que siguen subiendo, las mínimas también lo hacen, no bajan de esos 10-12 grados y las máximas rondan ya los 25 en las horas centrales del día. En Ávila también esperamos una jornada con cielos muy despejados, sol, temperaturas que vuelven a subir y vemos como ya las máximas vuelven a alcanzar incluso 24-25 grados en algunos puntos, como es zonas de cara sur del sistema central, también el Valle del Tietar y zonas de la meseta. En Burgos esperamos mañana algunas nubes, sobre todo en puntos del norte, algunas gotas en puntos cercanos al Cantábrico Oriental, poca cosa en el resto, intervalos de nubes con día bastante despejado en el sur, aunque por la mañana tienen algunas nieblas máximas que también alcanzan 22 grados, por ejemplo, en Burgos, pero es que ya suben hasta los 25-26 en áreas del norte. En Soria tendremos un día bastante estable, ya sin nubes, sin precipitaciones, solo con algunos intervalos de nubes medias y altas, poca cosa, meramente decorativas, en cielos bastante despejados, con esos 22-23 grados de máxima en las horas centrales del día. Y terminamos el repaso provincial con Segovia, donde también lo que va a ser más importante es ese sol y esas temperaturas altas, jornada apacible, con esos 23 grados de máxima mínimas que también son altas, sin bajar de los 10, por ejemplo, en Segovia. Y de cara a los próximos días, vamos a ver como el domingo también va a estar marcado por ese sol y ese calor, las temperaturas van a subir un poco más todavía, tanto por la tarde como, vamos a ver, alcanzando 27, 28, 29 grados, incluso en algunos puntos se pueden alcanzar las temperaturas superiores, rondando los 30. Y ya de cara a la próxima semana, vamos a abrirla el lunes todavía con mucho calor, ahí tocan techo las temperaturas, podrían subir incluso un poco más, ya va a ser el día más caluroso de todo este periodo, de todo este puente, con temperaturas ya que rondan los 30 grados. Van a ir llegando nubes durante la tarde, asociadas a una baja térmica que va a estar en el Atlántico y que el martes podría afectarnos ya, empezando a hacer que bajen un poco las temperaturas y trayendo algunas precipitaciones, sobre todo a puntos del oeste. Queda mucho tiempo, les iremos matizando el pronóstico de cara a las próximas jornadas. Y como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter, con el hashtag que tenemos activo desde mi ventana, a CIL TV o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con esta preciosa foto, con esta mosca sobre ella, en Palencia, imagen que nos manda Pilar González después de las lluvias de estos días. Y seguimos con esta imagen de cielos despejados, con este halo solar que nos manda Ramón Carnero desde Zamora. Y terminamos con este arco iris, bonita metáfora de esta apertura ya de estos días, con la desescalada del coronavirus, imagen que nos manda Alberto García desde Valladolid. Y esto es todo, recuerden que hoy todavía quedan algunas gotas en puntos del extremo norte, pero que van a ir claramente a menos. Nos espera un fin de semana de mucho sol y calor en Castilla y León, donde el domingo y el lunes podríamos incluso rondar los 30 grados. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.